Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Vestida de blanco, princesita que guapa está Solo con verte y seguirás hacerme llorar Mírala, por ella daría vida entera sin pensar He demostrado siempre, nunca te ha faltado velar Y hoy se cumple mi sueño, por fin sé hacer realidad Ven pa' acá, ponte a mi lado Dame la mano y escuchará Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Mírala, por ahí vienen los más bonitos de la ciudad Llevarme a su día, de su vida a la mitad Tratar como a un hijo, nunca lo voy a ocupar Papá y mamá, gracias por darnos todo Por luchar a esta realidad Dejaros el alma, para vernos disfrutar Hoy me marcho de casa, yo no quiero ver llorar Hoy tengo, hoy mi alma me tiene Si me ha quedado en el despedir Me ha cambiado mi vida, la que me ha hecho sentir Que el amor existe, que me queda conmigo Vale, ya sabéis cómo es Nosotros ya no nos ve, ella con su sorpresa A mí me ha hecho lo que esté Oh, prometo que la cuidaré Y también que la despediré Ojalá que junto a ella También venga a vivir, ¿me ves? ¡Ven, qué bonito, tío! No me quiero olvidar De lo que más llevo de la mano Que siempre han estado conmigo A ser lo que yo no llamo hermano Los que por mí darían su vida Que por su hermano ellos matarían A los que se han encargado Yo nunca olvidé, me diría ¡Ven, qué bonito, tío! ¡Ven, qué bonito, tío!